Estamos convocando a los, sobre todo y fundamentalmente a los grandes deudores, o sea, los grandes contribuyentes, donde estamos invitándolos a que vengan al municipio a poder regularizar la deuda. Y bueno, hemos tenido distintas reuniones con gerentes de empresas o responsables de distintos negocios que tienen que ver, fundamentalmente tienen que ver con las deudas que tienen con el municipio. O sea, un poco lo que estamos haciendo es tratarnos de poner de acuerdo en la manera y en la forma del pago y bueno, lo que uno trata de evitar es justamente aplicar las clausuras, o sea, uno lo que evita es esto a través del diálogo con los distintos responsables de los distintos negocios. Yo creo que es importante que la gente sepa que se ha modificado la ordenanza que tiene que ver con los métodos de clausura en función, lo digo esto, de que hoy se puede clausurar por deuda, fundamentalmente a los grandes contribuyentes, antes solamente estaba destinado a algunas tasas de servicio, hoy cualquier deuda que tengan las empresas le permite al municipio, después de un emplazamiento de 5 días, realizar cualquier tipo de clausura. En esta modificación que sufrió esta ordenanza hace que hoy distintas empresas realmente se acerquen y dialoguen, digamos, con el municipio para buscarle, digamos, de alguna manera, el mecanismo de pago que le sirva tanto al municipio como a ellos. Los planes de pago se están otorgando, lógicamente, igual que se le hace a los vecinos, pero se da que en estos casos particulares el monto es mucho mayor, pero bueno, también el hecho de que existen cheques, se pagan por medio de distintos métodos de pago, como son cheques, como son transferencias y demás, o sea, se está buscando de alguna manera que estas empresas empiecen a pagar. Yo lo decía una vez, creo que la falta de cultura de pago de estas empresas, donde generalmente nunca se lo ha convocado, digamos, al pago, más allá de que mucha de la deuda está judicializada, independientemente de la judicialización, lo que uno plantea en estas deudas que están en este sentido, se practica desde parte de las empresas para que justamente dilatar los pagos, es llegar a un entendimiento en conjunto con el abogado del municipio para poder también hacer el plan de pago y que esté contemplado la parte que está judicializada. O sea, me parece, nosotros tratamos de utilizar todas las herramientas que tengamos a mano a fin de que el dueño de las empresas puedan estar al día como están los vecinos de la ciudad y que esto les sirva también a la reclutación del municipio. Los grandes deudores, deudas que tienen muchísimos años, es que se acerquen, nosotros estamos trabajando con un listado donde en este listado figuran de acuerdo a la antigüedad de la deuda y lo que tratamos, más allá del emplazamiento de los 5 días que les damos, es que se acerquen al municipio para evitar esto justamente y ponernos de acuerdo en la manera de poder hacerse cargo de la deuda que tienen con el municipio. Hoy hablar de un monto exacto, pero estamos hablando de muchísimo dinero, de los muchísimos millones de pesos que creo que para el municipio hoy es importante, sobre todo teniendo en cuenta que hoy todo lo que es la gestión municipal está teniendo todas las expectativas en que a partir del mes de agosto se empiece a trabajar fuertemente en poder mejorar lo que es la gestión en lo que tiene que ver fundamentalmente con los problemas viales, de infraestructura y fundamentalmente, bueno, sin hablar de lo que es la cloaca, que esto se dio justamente por la falta de mantenimiento de los mismos, también de los sumideros, de las bombas de las estaciones de bombeo, o sea, aquí hay una serie de consecuencias de no mantenimiento que es la que estamos sufriendo hoy, yo creo que esto a partir de medio de agosto se va a empezar a normalizar y la idea es que desde el municipio se pueda empezar de una vez por todas a arreglar las cuestiones básicas que tiene y empezar a generar en realidad o cubrir las expectativas que tenía el vecino en un momento. Creo que faltó también gestión, porque esto uno no tiene que ser obtuso en el minamiento, creo que faltó ponerse de acuerdo o coordinar algunas cuestiones que hicieron que hoy, hasta hoy, el municipio tenga algunos inconvenientes serios, sobre todo en las áreas de servicio. Creo que hoy se está contemplando la posibilidad de que, como te decía recién, que a partir de medio de agosto se empiece a normalizar toda la situación y se empiece a atracar fuertemente los problemas básicos que tiene el vecino de nuestra ciudad.